¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos nuevamente al día de hoy El día de hoy estamos de vuelta y justamente en esta ocasión Les tengo un nuevo video super especial Una partida buenísima Ya que como lo están viendo ustedes en el título y como ya lo vieron Al principio de este video Tenemos lo que es mi tercer chemstrike conseguido En el nuevo Call of Duty Ghosts Realmente un chemstrike el cual me encantó bastante Un chemstrike el cual ni siquiera estaba planeado en el absoluto Principalmente porque jamás creí que me fuera A conseguir un chemstrike en este mapa Realmente uno de los mapas los cuales no son de mis favoritos Un mapa al cual realmente ni siquiera disfruto jugar No se me hace ni un mapa muy estético Que digamos ni siquiera se me hace cómodo Para estar dentro de él pero bueno chicos Una partida la cual se comenzó a presentar poco a poquito Detalle importante también utilizando un arma La cual bueno se podrá decir que De entre los subfusiles es la mejorcita Sale principalmente me gusta por la gran cadencia Que tiene sale chicos no tenemos que estar utilizando La VEPR una de las armas Las cuales están categorizadas dentro De los subfusiles y su característica principal Obviamente es la alta cadencia con la que cuenta Realmente es un arma igualmente característica De entre todos los subfusiles Que tienen un daño bastante bastante bajo Sin embargo no lo hacen las mejores armas Sale desafortunadamente La mayoría de los subfusiles no son muy cómodos O bueno se podría decir que serían un poquito más aptos Para mapas pequeños En este caso estaba utilizando lo que era un subfusil En este mapa que realmente no es muy pequeño Que digamos Sin embargo me gusta jugarlo de una manera En la cual voy a estar cubriendo la bandera de A Realmente me la voy a pasar Se podría decir que tomando el respawn de este lado Y bueno es un poquito más fácil Porque sabemos que el respawn de este lado Hay un poquito más de casas Más construcciones Y obviamente por ello vas a tomar los enemigos De un poquito más cerca Por ello me encanta realmente Jugar este mapa de esta manera Sale como les digo A pesar de que es un mapa El cual no me agrada mucho Que digamos Bueno podemos jugarlo de una manera La cual es un poquito cómodo En este caso notemos Que hay que estar cubriendo bastante bien Lo que es esta casita Desde esta casa se puede controlar súper bien Sale tenemos un par de ventanas Por la parte de arriba Una ventana en las escaleras Y obviamente de cada una de ellas Podemos tener un ángulo diferente Sale podemos estar cubriendo Cada uno de los puntos de respawn Del equipo contrario Bastante bien Únicamente hay que estar súper atentos Sale estar súper concentrados En el tema de los pasos Sale por ahí Ya les estuve hablando de ello En un par de videos anteriores En los cuales hay que estar súper al pendiente Este juego está muy bien caracterizado Por el tema de los pasos De los footsteps como tal Sale chicos Esta parte de la cual va a ser Como que nuestro tercer ojo Sale nuestro tercer ojo El cual nos va a ayudar bastante A tratar de estar súper súper atento A esta parte Y bueno chicos Aquí bastante concentrado Con este tema Sale Con el tema de estar jugando Como que la parte del audio Viene siendo como que Tu siguiente sentido Tu sentido extra El cual te va a estar ayudando Y lo van a notar bastante Chicos realmente A lo largo de todos los videos De los gameplays Van a notar esta parte Hay que tener una buena concentración Hay que estar muy 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 atentos Al tema de los ruidos Que podrán generar los enemigos Y bueno chicos Una partida en la cual Que como les digo Estaba muy inesperada Realmente está bastante bien Lo que es la chemstrike Sale Mi tercer chemstrike Yo creo que está muy muy bien Para hacer el tercero Esperemos con el tiempo Ir sacando un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Cada vez un poquito más rápido Y todo eso Pero bueno chicos Antes de continuar Con lo siguiente Sale Me gustaría tocar Un pequeñito tema Importante Principalmente tomar Un poquito de tiempo Para este video En el cual En el cual Quiero pedir una pequeña disculpa Para toda la pandilla Para toda la gente Que estuvo pendiente Del canal esta semana Que me comentaban Por ahí en facebook Que por qué no había subido Un videos Un par de días O tres días No me acuerdo Ni cuantos días No subí Pero realmente chicos De tal importante Me hicieron añicos Esta semana En lo que fue la escuela Sale chicos Estuve bastante ocupado Con ello Realmente estamos ya Muy poco de salir de vacaciones Un par de semanas Y yo creo que ya estamos De descanso Y bueno realmente Hay bastante trabajo Que hace en lo que fue Esta semana Y yo creo que en las próximas Igualmente lo habrá Y bueno chicos Realmente estuve muy cansado Estuve bastante desvelado Estuve durmiéndome 4 o 5 am Toda la semana Realmente no estuve Ni siquiera al pendiente Con los camaradas No estuve haciendo stream Con la gente Con la que lo estaba haciendo Con los buenos paletillos No he estado jugando Prácticamente nada Realmente estuve Super 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 Entretenido Con el tema de la escuela Super cansado Y realmente ya tenía ganas De venir aquí Tranquilito un poco más En el fin de semana Comentar una partida Como esta Que tenía preparado ya Para ustedes La cual conseguí Creo que el inicio De la semana O el fin pasado No lo recuerdo Pero bueno chicos Sin embargo Quiero pedir una pequeña disculpa No realmente Para todos aquellos Que han estado super Al pendiente del canal Sale esta semana Si la campie bastante Pero por el tema De la escuela Realmente estuve Super 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 Ahí ocupado Con esa parte Super cansado principalmente Porque bueno Únicamente me hubiera estado Pues ocupado Pero realmente me estuve Desvelando mucho Trabajando hasta bastantes Horas muy altas De la noche Y realmente estuve Prácticamente sin dormir Toda esta semana Únicamente me estaba alimentando De puro café Durante los últimos 4 días Pero bueno chicos Aquí está ya lo que es El chemstrike Después de que me lo saco Me mata un sniper Ahí de frente En el cual lo tomo Por respawn Prácticamente a un metro De distancia me mata Pero bueno chicos Después de ello Ya explota mi chemstrike Tirando nuestro cuchillazo Al aire Para celebrar Como siempre Y pues nada chicos Yo ya me comienzo A despedir Espero de verdad Este chemstrike Haga sido el agrado De todos ustedes Apenas llevamos 3 Creo que voy un poquito Lento con esta parte Pero bueno Una semana Que se podría decir Que no se puede contar Que jugué en lo absoluto Sin embargo Esperemos ya muy pronto Estar de vacaciones Tratar de tomar esta parte De un poquito ya Con más actividad Tratar de estar un poquito Más al pendiente De todos ustedes Así que nada chicos Yo ya me comienzo a despedir Espero de verdad Este video Lo hayan disfrutado Me encantaría Que lo compartieran Con todos sus amigos Que más personas Puedan llegar a ver Lo que es esta partida Porque realmente Vale muchísimo la pena Desafortunadamente La comunidad Que tenemos actualmente O la comunidad Se podría decir Que mexicana Entre comillas Creo que no se No es muy aplaudido El tema De las partidas De este tipo Sale como que Estamos un poquito Más enfocados Como comunidad Al entretenimiento Sale como que Otro tipo de cuestiones Sin embargo Me encantaría Que le diéramos Un poquito más de apoyo A este tipo de cosas A este tipo de temas A este tipo de jugadas O de partidas Trayhard Las cuales realmente A mi me encanta Y me encantaría Apoyar a la comunidad De esta manera Sale tratar de apoyar Realmente a todos los players Que realmente Son bastante buenos En esto Así que nada chicos Yo ya me comienzo A despedir Ahora si Hasta aquí los dijo Ya con lo que es La puntuación El marcador final Y obviamente La killcam extra Que bueno Creo que se la llevó Uno de los amigos Con los que yo estaba jugando Así es como debe de ser Con su buen sniper Con thermal Así que chicos Pásenla muy bien Ni quiera que estén Y recuerden Que yo los estaré viendo Hasta en un próximo video Nos vemos después Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!